Un grupo de miembros de una asociación de condominios en Jallalía, supuestamente se repartieron los contratos según están denunciando los propietarios. Esta tarde tenemos lo que ha destapado una investigación de Noticias 23 y el Nuevo Herald. Erika Carrillo nos informa. Cuando los propietarios del condominio Los Portales 3 en Jallalía veían al vicepresidente de la asociación recogiendo ramas o limpiando afuera de su casa, no imaginaba que estaba recibiendo pagos de 250 dólares mensuales por labores de limpieza. Yo lo veía, pero nunca, nunca me pasó por la mente que él estaba cobrando, nunca. Cada que uno preguntaba de eso, ellos te decían que ellos hacían esos servicios de grado. Como vicepresidente de la asociación, Alfredo Pion ha cobrado más de 14 mil dólares en cuatro años, supuestamente por limpiar y lavar dos botes de basura. El gastro Mercedes ha ganado casi 10 mil. Según las facturas, es todo una handyman o empleada de mantenimiento, aunque la encontramos trabajando en esta clínica. No sé quién es Mercedes. Yo sé que supuestamente ha limpiado con el pressure washer, que pinta, que cambia puertas. Nunca la he visto. Estamos horrorizados cuando hemos visto todo este dinero, toda esta cantidad de dinero que ha salido, cuando nosotros pensábamos que todo era voluntario. Pero nada fue voluntario, porque el presidente, el tesorero y el secretario de la asociación también han lucrado en el condominio, llevándose casi 100 mil dólares por supuestos servicios ofrecidos. Me dejó muy impactada que encontré a nombre de todos los miembros del BOARD cheques. Ellos cobran servicios de limpieza, ellos se cobran por servicios de landscape, se les paga a distintas varias personas por los mismos tipos de reparaciones. Noticias 23 y Nuevo Ujela revisaron decenas de facturas y cheques. Los miembros de la asociación aparecen firmando y autorizándose a sí mismos los pagos y los servicios. Los dueños creen que es un conflicto de interés, mientras que el condominio tiene un saldo negativo en el banco. No hay fondos para el arreglo del cambio del techo. Y yo tengo miedo de que nos vayan a dar un assessment de 200 o 300 mil dólares. Para mí, allá hay algún fraude que no defiende a los vecinos, sino a los del BOARD. No sé, algo está pasando. Los portales 3 es administrado por la empresa Sonche Management Company, la misma que renunció a otros condominios tras una investigación periodística que demostró irregularidades en la asignación de contratos y elecciones con firmas y notarizaciones falsas. En el mercado Sonche declaró que solo se encarga de la contabilidad y que no es su responsabilidad contratar a los proveedores de servicios, porque la Junta Directiva es la que tiene ese poder. Sonche debería estar cuidando los intereses de nosotros, y no lo está haciendo. Supuestamente, ellos cuidan los intereses del BOARD, de acuerdo a lo que ellos han dicho. La Junta, por su parte, a través de un abogado, intentó prohibirle a nuestro equipo periodístico acercarnos para pedirle una entrevista. Y esta misma Junta Directiva tampoco ha permitido elecciones por los últimos cinco años. Mañana les cuento qué están haciendo para solucionar el tema. Erika Carrillo, Noticias 23, Univisión.